El Instituto Nacional Electoral, INE, rechazó haber sido notificado de alguna denuncia en contra del candidato a la gubernatura del Estado por el Partido de la Revolución Democrática, José Antonio Estefan Garfias, por rebasar los topes de gastos de precampaña. El pasado 7 de marzo, la Asociación Civil Unir Oaxaca, que encabeza Julio César Sánchez Audelo, anunció que había interpuesto una querella en contra de Estefan Garfias ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales. Pues no, la verdad no. Mira, las quejas en relación con gastos de campaña se presentan directamente en la unidad técnica de fiscalización, ahí en la sede central del Instituto. Así que probablemente esta pudo haber sido presentada ante el IEPCO y quien recibe la queja o denuncia pues de inmediato tiene que tramitarla ante la unidad técnica. Pues tenemos plazos cortos realmente, a más tardar 30 días, la comisión del Consejo General tendrá que pronunciarse respecto de la dictaminación de los informes de precampañas. Justamente en estos momentos se están haciendo las revisiones, las compulsas de los gastos reportados. El consejero presidente de la Junta Local del INE, Edgar Humberto Arias, advirtió, sin embargo, que a los aspirantes que hayan derrochado más recursos de los permitidos por la autoridad electoral, les podría ser negado el registro. Quienes no presenten los informes, quienes rebasen el tope, etcétera, se actualiza la sanción prevista en la ley de que la autoridad electoral deberá negar el registro de los precandidatos si eventualmente son presentados como candidatos. Bueno, el INE es quien va a determinar si se rebasaron o no los topes de precampaña, pero quien se pronuncia sobre la procedencia o no de las solicitudes del registro, en este caso es el IEPCO. Así que el IEPCO tendrá que contar con la información correspondiente a la actividad de fiscalización de las precampañas. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MVM Televisión, Álvaro Morales.